...muy buenas tardes, abrimos el... ...ese ventana, el mirador en cuaresma, una semana más... ...y este lunes además lo vamos a hacer con unos muy buenos amigos... ...que cada año pues yo creo que nos han visitado... ...a este mirador en cuaresma desde... ...desde 2016... ...porque ya es una casi, una tradición que la Asociación de Cargadores... ...Virgen de la Victoria... ...celebré su programa de actos, de hecho lleva 12 años... ...celebrando numerosas actividades durante la cuaresma... ...y por eso han venido hasta este plató... ...pues su presidente Francisco Melero... ...Paco, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí... ...buenas tardes Maite, muchísimas gracias por la invitación... ...no vamos, yo encantada de teneros aquí... ...y a José Antonio Moreno, Pepe, muchísimas gracias también... ...por estar esta tarde en el mirador en cuaresma... ...porque un año más, 12 ¿no? si no me equivoco... ...12 años, sí... ...volvéis esta noche a celebrar esos actos de la cuaresma... ...bueno sí, lo comenzamos el pasado día 14... ...con una novedad... ...normalmente nosotros vamos a hacer tras la presentación de los actos... ...que fue a cargo del presidente del Consejo de Hermandades... ...Juan Carlos Jurado... ...pues presentamos un cartel... ...que ahora lo vamos a enseñar además... ...el cartel patrocinado por la empresa Fra José... ...y fue presentado por el fiscal de nuestra cofradía de expiración... ...Álvaro García Simino... ...y ahí arrancamos nuestros actos como novedad... ...pero sí, seguimos haciéndolo hoy... ...con una mesa redonda... ...que arrancamos con... ...una tertulia de la Semana Santa y la ciudad... ...yo creo que es un buen tema además... ...para este primer cartel podríamos decir de la... ...del programa de actos que tenéis... ...bueno moderada por Guillermo Rioli... ...van a participar más personas... ...es curioso porque Pepe es gente vinculada con la ciudad... ...con la Semana Santa y con la organización de la Semana Santa... ...hay que decirlo... ...es que vamos, ya son 12 años lo que llevamos... ...y cada año tocamos 4 o 5 temas... ...y poquito a poco se nos va yendo ya... ...el abanico de temas de coger... ...pero siempre hay algún filo por ahí... ...que te voy a quedar por Lima... ...y a base de pensar, de trabajar y de preguntar... ...podemos ir encontrando temas como este... ...de precisamente la seguridad ciudadana en Semana Santa... ...que creo que a nadie todavía lo ha tocado... ...y creo que es una parte muy importante... ...de nuestra Semana Santa... ...el control de la seguridad, protección civil... ...policía local, organización... ...y por lo menos profundizar un poquito más en ese tema. Hablas de la seguridad porque va a estar Mateo Llero... ...que es técnico municipal de protección civil y emergencia... ...bueno, Paco Muriel del Consejo... ...en representación del Consejo de Hermandades... ...Guillermo Han, que es inspector jefe... ...de la Brigada Provincial de la Seguridad Ciudadana... ...y también Antonio de María Ceballos... ...presidente de ORECA, un poco en representación... ...por lo que supone la Semana Santa para la ciudad. Claro, la intención de esta mesa redonda... ...es como la organización de la Semana Santa... ...en todos los aspectos... ...en todos los aspectos, afecta o beneficia en ese sentido... ...a la ciudad, cómo se transforma la ciudad... ...cuando se organiza la Semana Santa... ...por eso, están invitados los que organizan... ...que es el Consejo de Hermandades y varios sectores... ...que es la seguridad ciudadana... ...con el jefe provincial de la Policía Nacional... ...y un técnico municipal en emergencia de protección civil... ...también para que ellos un poquito, nos desengrane un poquito... ...lo que es la, lo que no vemos los ciudadanos... ...de lo que se organiza, o lo que se transforma la ciudad... ...cuando llega un evento tan importante como es la Semana Santa... ...y también pues desde el sector del comercio... ...también cómo, cómo se puede, cómo llega la Semana Santa... ...hasta dónde llega y hasta dónde puede llegar... ...cómo qué beneficio tiene... ...y esa es la idea de esta primera tertulia. Una primera tertulia que como ustedes saben... ...se va a celebrar pues en la sede de la asociación... ...a partir de las ocho y media de la tarde... ...en la calle Doctor Marañón, esquina con Barquillas de López... ...ahora vamos a seguir hablando de ese programa de actos... ...de todas formas con, tanto con Pago como con Pepe... ...pero como tenemos que hacer y yo creo que está... ...hasta de obligado cumplimiento... ...vamos a hacer ese resumen que hacemos cada día... ...de la actualidad cofrade... ...y vamos a hacer primero un recorrido... ...yo creo que por una de las noticias del fin de semana... ...que ha sido la reposición al culto... ...del Santísimo Cristo de la Expiración... ...Pilar Morillo y Álvaro Domínguez... ...han sido los encargados de realizar este trabajo... ...durante los últimos seis meses... ...y ahí vemos la imagen del Cristo ya restaurada... ...expuestas en la Iglesia de Santa Catalina... ...que es la sede, bueno, provisional en este caso... ...de la cofradía de Expiración... ...Paco Pepe, ¿qué os parece el titular de Expiración? ...cómo ha quedado yo creo que es magnífica... ...la intervención que han hecho los restauradores... ...lo que lo conocemos de muchos años... ...le vemos la diferencia y ha quedado espectacular... ...no hay ahora mismo un... ...un calificativo adecuado para él... ...porque es que es increíble como un holandeja... ...la verdad, un trabajo maravilloso. La verdad es que uno de los problemas que tenía la imagen... ...era que estaba muy ennegrecido... ...porque además desde mediados del siglo XIX... ...no se le hacía una intervención profunda... ...a la imagen y se ha recuperado esa policromía... ...aún así, comentaba Pilar Morillo... ...que por cierto este jueves con Álvaro Domínguez... ...estará aquí en El Mirador en Cuaresma... ...y nos explicará más detalles de esta restauración... ...pero tampoco decía, es en profundidad... ...pero no una profundidad del todo... ...no queda todavía muchas cosas por hacer... ...en el Cristo, ¿no?... ...incluso averiguar la autoría. Pues sí. Eso es lo primero que se le preguntó... ...si se sabía... ...de dónde, quién podía ser el autor... ...y sigue siendo anónimo... ...sabemos que de escuelas en OBS... ...y ya está. ...y ya está, ya está. ...y podemos seguir leyendo. Bueno, vuestra Virgen de la Victoria... ...vuelve a estar acompañada, ¿no?... ...que es lo importante. Vuelve a estar acompañada... ...la verdad que es una... ...una grata alegría tener al Cristo ya restaurado... ...yo... ...estaba dentro del proyecto de esta Junta... ...enhorabuena a la Junta de Gobierno... ...porque la verdad que... ...que con mucho esfuerzo han conseguido... ...que el Cristo esté restaurado... ...como ha dicho Pepe... ...está magnífica la restauración... ...está en su esplendor... ...y todos los hermanos de la hermandad... ...pues estamos muy, muy felices... ...de que vuelva a estar con nosotros... ...y como lo hemos visto, ¿no?... ...pues sí, la verdad es que está magnífica esta obra... ...esto coincide además con el 75 aniversario... ...de la fundación de la cofradía... ...que se está celebrando este año... ...y ahora hablamos de restauración... ...y pasamos, yo creo que a un resurgir... ...de la cofradía de Piedad... ...con la nueva Junta de Gobierno... ...de Juan Carlos Correjón... ...que este fin de semana, el viernes... ...celebró el viacrucis de nuestro Padre Jesús... ...de la humillación... ...ya sabe que ellos se lo han encargado... ...de celebrar los cultos a esta imagen... ...que está en el interior de la Iglesia de Santiago... ...y salió el viernes por la tarde, tarde-noche... ...desde la Iglesia de Santiago... ...recorrió toda la filigresía... ...y bueno, ha sido un acto además multitudinario... ...y se nota además que la cofradía quiere... ...pues adelantarse ya... ...y poder retomar ese parón que tuvo durante los últimos meses... ...con el comisario... ...buen trabajo por parte de la Junta de Gobierno... ...y bueno, ahora en apenas dos semanas de más... ...celebrarán también los cultos... ...a nuestro Padre Jesús, al Santísimo Cristo de la Piedad... ...en la Iglesia de Santiago... ...imágenes de nuestro compañero Sergio Medina... ...las imágenes de antes del escrito de la inspiración... ...de nuestro compañero Álvaro Cadenas... ...y bueno, a ellos también hay que agradecerle... ...el trabajo que hacen durante toda la cuaresma... ...de acudir a casi todos los actos... ...a donde, bueno, le mandamos en esta casa... ...para que se cubra toda la información cofrada de Cádiz... ...vemos en la imagen del Cristo... ...es muy bonita además esa imagen por la catedral... ...yo creo que pocas veces había dado la vuelta de esa manera... ...entrando por Magistral Cabrera... ...habitualmente lo hacía por Compañía Santiago... ...iba por Candelaria... ...pero este año han decidido hacer ese cambio de itinerario... ...yo creo que además de manera acertada. Yo creo que además con la imagen del Cristo de la Humillación... ...este viernes de cuaresma... ...yo creo que ya nos sentimos de verdad en cuaresma... ...no Paco, Pepe, después de la celebración del Viacruci... ...oficial de las Hermandades. Sí, ya se puede decir que estamos dando pitoletazos... ...y estamos todos ya en plena carrera. Este es un Viacruci muy esperado... ...siempre la gente espera el Cristo de la Humillación... ...que salga de ahí de la calle de Santiago... ...y está dentro de digamos del calendario de todos los cofrades... ...que podamos contemplar esa vallatalla... ...y además este año... ...muy acertada el recorrido de la hermandad... ...coge por la feligresía... ...y tan cercano por esas calles tan estrechas... ...y que te inspiran en esa cercanía. Sin duda, como decíamos... ...ese acto del Viacruci de la Humillación... ...la imagen del Cristo... ...que sí hay que decir... ...que ahora aunque procesiona en Viacruci... ...antes también lo hizo... ...en procesión durante muchísimos años... ...y también hay que hablar... ...del pregón de la juventud... ...que este viernes también se entregó a la pregonera... ...las tapas para el pregón... ...que se celebrará el próximo 22 de marzo... ...es decir, este viernes... ...en la iglesia de San Juan de Dios... ...Maria Eugenia Cuenca... ...es la encargada este año de pregonar... ...a la juventud cofrade en Cádiz... ...yo creo que es muy buena elección... ...de la pregonera en este caso... ...una persona además como... ...Maria Eugenia, ¿no?... ...muy vinculada a los jóvenes desde el principio... ...y también el incluir ya... ...el pregón de la juventud dentro de la cuaresma... ...¿no?... ...que siempre se sacaba en el mes de mayo, junio incluso... ...ya tiene su sitio dentro de la cuaresma en Cádiz. Que las cofrades están formadas a la base de jóvenes... ...es lógico de que... ...una sesión de alguna cofradía... ...como solo jóvenes... ...lo saques fuera de su contexto de Semana Santa... ...no, en mes de agosto era un mes... ...sí, además se hacían fechas... ...ahora lo encajo aquí... ...en qué mes lo encajo este año, ¿no?... ...ya parece que va a coger el cuerpo en la cuaresma... ...me parece una muy buena decisión... ...por parte del Consejo de Hermandades... ...y buena decisión por supuesto... ...cuando surge hace ya 12 años... ...la idea de ese programa de acto por parte de la asociación... ...Paco, Pepe, desde hace 12 años ahora... ...¿cómo ha ido evolucionando este programa de acto de Cádiz? A ver, el otro día precisamente... ...el día de la presentación... ...pues hicimos un pequeño balance de estos 12 años... ...que cuando echamos la vista atrás... ...y cuando en el 2008... ...hicimos un acto de inauguración de nuestra sede social... ...que lo hicimos precisamente por hacerle algo distinto, ¿no?... ...ya que habíamos hecho una asociación... ...que tiene vida desde el 2006... ...lo que pasa es que desde el 2007 teníamos esa sede... ...pero los actos comenzaron en el 2008... ...y tuvo tanta repercusión... ...porque en esa época no había tantos tipos de actos... ...en la cuaresma... ...y no sé si estaba la Peña del Pájaro ya haciendo algo... ...no recuerdo exactamente... ...que ha surgido año tras año... ...nosotros no pretendíamos llegar y que tenga esta repercusión... ...y que ahora es por lo que nos dicen la gente por la calle... ...que nos paran, nos proponen temas... ...que contemos con ellos... ...que son una referencia en la cuaresma gaditana... ...con lo cual eso nos siente de orgullo y de privilegio... ...y esto no sería posible por tanta gente... ...que han colaborado con nosotros desde todos los sectores... ...de todas las hermandades, de todos los ámbitos... ...de todos los colectivos que unen las hermandades... ...hermanos mayores, desde el mundo de la carga... ...capataces, jóvenes... ...de cualquier sector de la ciudad... ...como es la política, como es la cultura, como es el comercio... ...y esto ha sido... ...ha venido, ha venido, ha surgido... ...y año tras año pues la gente nos anima a seguir haciéndolo... ...nosotros lo hacemos con muchísimo cariño... ...lo hacemos con mucha ilusión... ...que agrade, que guste a toda la gente... ...sobre todo va dirigido a gente de las hermandades... ...de las hermandades, a los que nos gusta la Semana Santa... ...y bueno, eso sería agradecer a toda la gente que colaboran... ...y por supuesto agradecer también a todas las personas nuestras... ...a todos los socios de nuestra asociación... ...que por algún momento fueron miembro de ella... ...pues también ellos han aportado su grano de arena... ...para que esto siga adelante y siga siendo grande... ...y de que en principio pretendíamos tener nuestro punto de encuentro... ...que lo seguimos teniendo... ...pero a la vez a ser algo distinto... ...que estaba un poco vacía la cuaresma... ...pues nosotros lo seguimos aportando hasta que podamos. Pepe, además vos solo elegís los lunes para estos actos... ...porque precisamente desde los días que menos contenido había... ...dentro de la cuaresma en Cádiz... ...hay que recordar que los quinarios... ...cuando empiezan, empiezan los martes... ...los tribus empiezan los miércoles... ...el lunes era el día como vacío... ...que daba y ahí instauráis hace 12 años... ...estas mesas redondas, estos coloquios... ...y hombre Paco dice que la gente os para por la calle... ...os anima, pero también hay un trabajo de fondo... ...que hacéis vosotros... ...que es muy importante y esto no se consolida... ...porque sí, sino porque vosotros habéis estado detrás... ...trabajando mucho. Nosotros empezamos a trabajar sobre las mesas... ...en el mes de noviembre, al principio de noviembre... ...y ya empezamos, primero nos sentamos... ...¿qué es lo que queremos?... ...¿qué es lo que hacemos?... ...¿qué es lo que buscamos?... ...¿qué es lo que buscamos?... ...¿a qué persona vemos más adecuada?... ...y ya los tontos, los tontos te pegamos dos meses... ...y ya te metes... ...tos santo, te metes navidad... ...y los reyes y tuve que seguimos preparando las mesas?... ...y más que nada, lo que refleja es el día a día de la asociación... ...es lo que paramos allí, lo que hablamos todos los días... ...lo que se le ocurre a uno y se le ocurre a otro... ...uno comenta una cosa, pues yo me entero de tal lado estas cosas... ...yo me han dicho esto, pues mire, yo he leído esto en tal lado... ...y poco a poco vamos recopilando todo lo que es... ...el vivir de la asociación... ...intentamos después reflejarlo en las mesas redondas... ...pues son los temas que durante todo el año hemos estado hablando... ...comentando... ...y como dice Paco, agradecer de corazón a todos los que han colaborado... ...los que colaboran y los que colaborarán... ...que seguro que serán muchos... ...hay que hacer un recorrido también por el programa de este año... ...como hemos dicho empieza... ...bueno, aunque empezó los jueves con esa presentación oficial de los actos... ...pero hoy lunes, como decíamos antes, a partir de las ocho y media de la tarde... ...esa primera mesa redonda, la Semana Santa y la Ciudad... ...la siguiente, porque además se hace todos los lunes... ...será el lunes 25... ...con el futuro de la carga en Cádiz... ...en Cádiz, como bien dices Pepe, la actualidad ¿no?... ...la carga sigue siendo un tema que además sigue estando vigente... ...y yo creo que continuamente en Cádiz... ...y bueno, por supuesto van a estar sentados capataces en la mesa... ...para explicar un poco la situación. ...pero no hemos querido nunca pecar de que porque seamos una asociación de cargadores... ...se hable solamente de carga... ...no, no, para nada, al contrario... ...siempre hemos intentado tocar todos los palos, como dicen los flamencos... ...lo que pasa es que la carga nos guste, no nos guste... ...está candente, siempre está viva... ...yo creo que es uno de los sectores más vivos que puede tener la Semana Santa... ...es el mundo de la carga. Pues sí, la verdad que sí, la siguiente será el lunes 1 de abril... ...con el tema de las hermandades en Cádiz de hoy, o sea... ...vamos a hablar un poco de cómo se encuentra la salud, podríamos decir ¿no?... ...la salud de las hermandades y cofradías de penitencia y de gloria ¿no?... ...porque también las de gloria yo creo que podrían entrar ¿no?... ...pero sobre todo las de penitencia. Esa es la idea, esa es la idea, queremos... ...y como ven las personas que participan son ya cofrades ya reconocidos... ...y veteranos que han vivido varias épocas en hermandades... ...y queremos también señalar un poquito cómo ellos ven la salud de las hermandades... ...al día de hoy, pero también echando un poquito la vista atrás... ...lo que vivieron ellos y cómo lo ven hoy y cómo lo pueden ver también ¿no?... ...en un futuro. Lo que pasa es que lo hemos titulado de las hermandades en el Cádiz de hoy... ...y todo lo que engloba las hermandades, cómo han evolucionado las hermandades... ...cómo han mejorado en todos los aspectos, las mayordomías, las fiscalías... ...todo lo que afecta a las hermandades, en esta mesa redonda también... ...y íbamos a tener un expresidente del consejo de hermandades... ...pero que no ha podido venir la surgió... ...porque también queríamos ver también desde la perspectiva de un antiguo presidente... ...cómo ha cambiado también esa organización de la Semana Santa... ...de antes a la de ahora. Yo creo que el de antes, yo creo que ahora mismo se echaría las manos a la cabeza ¿no?... ...viendo cómo se organiza la Semana Santa de ahora. Ahí cuando leí el programa me llamó mucho la atención la del lunes 8 de abril... ...porque es las familias cofrades, un legado... ...se va a hacer precisamente con hermanos... ...que actualmente forman parte de juntas de gobierno... ...cómo sus familias siempre han estado vinculadas a determinada cofradía... ...yo creo que eso además es muy bonito, muy importante pasar de padres a hijos... ...esas devociones que tenemos en casa... ...y me parece, nunca habéis tratado este tema además dentro de las mesas redondas... ...y es muy bonito ¿no?... ...ver cómo se pasa de generación en generación. Es que ahora mismo tú no entiendes una cofradía sin una familia... ...porque hay por desgracia nomás que vemos los que cabemos... ...pero faltan muchos, por ejemplo los reinas en el huerto... ...los garridos en el perdón... ...los pamparán en Medina Celi... ...casi todas las cofradías tienen su familia... ...y son gente que se han criado ahí... ...que se han hecho de la cofradía... ...y la cofradía está hecha de la familia... ...pues yo por lo menos lo veo así... ...hay cofradías que están hechas de la familia... ...un tipo de familia, los Posadas... ...estamos vivos en el Nazareno... ...y se han criado, los niños se han criado en la iglesia... ...porque nosotros a Elisa Montero... ...que era nuestra hermana mayor y a Mónica... ...la hemos visto desde cría... ...durmiendo en un banco de la iglesia... ...eso lo hemos vivido nosotros... ...porque llevamos ya 40 años en la hermandad... ...y eso lo hemos barpado... ...y sabemos lo que esas niñas han llorado... ...lo que han reído, lo que han jugado... ...y lo que han vivido en esa cofradía junto a su familia... ...por eso también queremos reflejarlo... ...igual que los boleros... ...quien no conoce a los boleros en Cádiz... ...los boleros, la viña, la palma... ...la palma, claro... ...y los chaves en el caminito... ...quien no liga chaves en el caminito... ...pues esa es la intención de nosotros... ...de reflejar de... ...de por qué se hace ese vínculo tan particular... ...de una familia con una cofradía... ...yo creo que es muy bonito este tema... ...y después bueno, hay ese parón por culpa de la... ...perdona, en esa tertulia... ...que como ves que está compuesta por 5 personas... ...que van a representar 5 familias... ...en la mesa no caben toda la... ...toda la familia evidentemente... ...pero las personas que estén vinculadas... ...cualquier familia que nos visiten ese día... ...pues van a participar también... ...van a participar porque queremos que participen... ...todas las familias... ...me parece la más mejor idea todavía... ...porque aunque estén sentados en la mesa de la tertulia... ...las personas como Elisa, Montero, Valero, Antonio Valero... ...Pablo Chávez... ...Pero Reynoso... ...Pablo Reynoso y Madelore Verdulla... ...pues sus familiares... ...si están presentes o pueden acudir a esta tertulia... ...ellos también son partícipes de la misma... ...y además moderadas por una persona tan familiar... ...como Juan Manzorro... ...yo creo que es perfecta esta mesa redonda... ...después ese parón de Semana Santa... ...como estamos hablando y ya por último... ...pues como siempre hacéis ese análisis... ...de la Semana Santa del 2019... ...que bueno, con ese ya cerráis ese ciclo... ...que cada año además cumplís... ...yo creo que ya es de obligado cumplimiento... ...vuestras mesas redondas... ...hay que agradeceros además el trabajo que hacéis... ...porque es muchísimo... ...y es muy complicado además... ...bueno, citar a tanta gente para tantos días... ...y sobre todo darle contenido... ...a la cuarema... ...ahora lo que vamos a hacer antes de despediros Paco Pepe... ...es hacer un repaso por los carteles... ...que se han presentado esta semana... ...ya saben que muchas hermandades, cofradías o acciones... ...pues tienen su propio cartel... ...para anunciar sus cofradías... ...y vamos a, en este caso... ...hacer un recorrido... ...este es el pregón de la Mantilla... ...el cartel que se ha presentado este viernes... ...en el Casino Gaditano... ...la cita del pregón será el 29 de marzo... ...y allí se hará como siempre esa saltación a la Mantilla... ...ese año por precisamente... ...del Nazareno Lola Verdulla... ...será la encargada... ...este es el cartel de... ...que han presentado los hermanos cireneos... ...para la cofradía de Meina Celi... ...con la imagen de la Trinidad... ...y San Juan Evangelista... ...por las calles de Cádiz... ...otro cartel que se presentó el sábado... ...sentencia al grupo joven... ...que está haciendo también muy buen trabajo... ...presentó el cartel... ...el viernes en la Iglesia de la Merced... ...con un concierto de más de bandas... ...por parte de la banda de Pedro Álvarez Hidalgo... ...que llevan ya 27 años... ...acompañando a la Virgen de un Buen Fin... ...pues este es el cartel... ...que ya se verá por las calles de Cádiz... ...el Domingo de Ramos... ...este es el cartel que se presentó... ...de la hermandad de la cofradía de las Penas... ...el viernes por la tarde... ...en la Iglesia de San Lorenzo... ...a cargo de Toñi Martínez Nova... ...con la imagen de Caridad... ...otro de los carteles que se ha presentado... ...precisamente el que hemos visto antes... ...de Victoria... ...que habéis presentado el jueves... ...en la sede de la asociación... ...con la imagen de la Virgen... ...muchísima luz... ...además me llama mucho la atención... ...el cartel tiene muchísima luz... ...es preciosa de verdad que sí... ...es porque es el día... ...el sábado santo... ...eso es histórico... ...porque no creo... ...que se vuelva a repetir... ...que se vuelva a repetir... ...eso son las 10 y media de la mañana... ...ese es el cartel de prendimiento... ...también que se presentó el último día del triduo... ...el viernes... ...antes de la función principal... ...que se celebró el sábado... ...con la imagen del Santísimo... ...de Jesús del Prendimiento... ...subiendo la Catedral de Cádiz a Rampa... ...para hacer la estación de penitencia... ...el cartel del Domingo de Ramos... ...de la Cofradía de la Hermandad de la Paz... ...con la llegada de Amparo... ...a la Iglesia de San José Hermandad... ...que además también celebra el 75 aniversario... ...de la Cofradía. Y ahora también vamos a hacer el repaso... ...de los actos y cultos que se celebran... ...hoy el lunes en Cádiz. La Asociación de Cargadores de la Victoria... ...inicia hoy sus actos de cuaresma... ...con la Mesa Redonda... ...la Semana Santa y la Ciudad... ...el coloquio comenzará a las 8 y media de la tarde... ...en la sede de social de la entidad... ...en la calle Doctor Marañón. La Hermandad de las Aguas... ...presenta su cartel de Semana Santa... ...la cita será esta noche... ...a partir de las 9 de la noche... ...en la sede de la Asociación Cultural Cofrades de Cádiz... ...en la calle Barrocal número 4. Servitas presenta esta noche su cartel... ...el Vienes de Dolores en su capilla... ...en la calle Sagasta número 43... ...la cita comenzará a las 9 de la noche... ...y está patrocinada por Náuticas Rivas. Y a las 6 de la tarde en Guadalete Motor... ...Polillas presenta el cartel anunciador... ...de la presentación de sus uniformes nuevos... ...que se hará ese acto el 1 de abril... ...así que a las 6 de la tarde también hay una cita... ...en Guadalete Motor para conocer el cartel... ...que presentará este acto del 1 de abril. ...Paco, Pepe, nos vemos esta tarde... ...a partir de las 8 y media de la tarde... ...de la asociación... ...con muchísimo éxito... ...que os deseo un año más... ...gracias... ...mucha gente, esperemos que vaya de nuevo a... ...normalmente siempre... ...por eso siempre está lleno... ...casi siempre... ...sí, con poquito está lleno... ...pero vamos, cabemos... ...enhorabuena de verdad... ...yo creo que sí... ...enhorabuena de verdad a la asociación... ...y especialmente a vosotros dos... ...como cabeza visible... ...del trabajo que hacéis cada año... ...son 12... ...yo espero ver 13, 14... ...y muchísimos más... ...de estas mesas redondas... ...que den tanto contenido al acuarema... ...de verdad que sí... ...muchísimas gracias a los dos... ...gracias a ti, a ti... ...y a ustedes les invito mañana... ...a partir de las 12 y media de la mañana... ...donde hablaremos por supuesto... ...de más actualidad cofrade... ...y vamos a celebrar... ...no sólo el día de San José... ...sino un aniversario... ...el de la cofradía de Siete Palabras... ...que desde mañana... ...pues celebra ese 75 aniversario... ...de la cofradía... ...y ahora nos vamos a ir como cada día... ...pero hoy con música cofrade... ...la de la banda de Gailín... ...que va a poner... ...vamos a despedirnos... ...con la marcha Esperanza Macarena... ...de Pedro Morales... ...que se interpretó... ...este domingo... ...en la iglesia de Santa Cruz... ...durante un concierto... ...que se celebró... ...en la... ...catedral vieja de Cádiz... ...hasta entonces... ...hasta mañana a las 12 y media... ...nos volvemos a ver... ...en el mirador en cuaresma... ...ahora les dejamos... ...con nuestros compañeros... ...enrique Miranda... ...y Anabel Flores... ...para que sigan con este mirador... ...y como les siempre deseo... ...que pasen una buena tarde... ...que sean felices... ...y que Dios les bendiga... ...hasta mañana. ...cara... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!